La actividad que todos los años organiza la Corporación Hijos de Iquique y que en la parte logística contó con el apoyo de la Municipalidad de Iquique, recuerda una de las tradiciones vecinales más antiguas que se celebran en nuestra sociedad y que se realiza el último día de Semana Santa. El evento se inició pasada a las 11 de la mañana con la presentación de un show que estuvo a cargo de artistas municipales y de recordados intérpretes de música popular aún vigentes como Carlos Sentimiento Ábalos, entre otros. Además se hicieron presentes grupos folclóricos y bandas de bronce que acompañaron el desarrollo de la actividad. La presidenta de la Corporación Hijos de Iquique, Juana Troncoso, agradeció el apoyo que prestó el municipio para la realización de la actividad y llamó a los vecinos a respaldar estas tradiciones que forman parte de la identidad iquiqueña. Llevamos 18 años que rescatamos esta tradición que se hacía antiguamente en Iquique, acá en Seje con Juan Martínez y ahora la seguimos nosotros los hijos de Iquique, pero hemos tenido contratiempo porque, bueno, yo repito, lo único que le pido a la gente es que siga con esta tradición, si no sigue la colaboración Iquique que la tome otra persona, pero que sigan con esta tradición que es antigua. Se quema juda, hay, por ejemplo, concurso, que sea concurso premio a los niños, vienen guasos a bailar, vienen cantantes de la universidad a cantar, todo eso, y le agradezco a la alcaldía y a los concejales que nos apoyan con la subvención, por eso salimos adelante con todas estas cosas. El evento se realizó a un costado del mercado municipal, en calle Sargento Aldea, entre Amunategui y Barros Arana. Hasta el lugar llegó el alcalde de Iquique, Jorge Sorequiloga, quien destacó el esfuerzo de los miembros de la corporación Hijos de Iquique por mantener estas tradiciones. Los hijos de Iquique, que con su edad que tienen, nunca han perdido su amor a su tierra y mantener sus tradiciones. El gobierno de la ciudad está siempre atrás de aquellos que entregan su día por nuestra tierra, como lo entregamos todos en nuestro municipio. Durante la actividad se recordó a un querido vecino fallecido, quien fue uno de los principales impulsores de este evento. Se trató de don Luis Capulinga Díaz, conocido como el Matarife, quien recibió un homenaje póstumo. Luego se presentó el conjunto de danza folclórica Sabia Nueva, que ofreció esquemas rítmicos basados en bailes tradicionales nortinos. Posteriormente se dio paso a la quema de la imagen de Judas, que según la tradición cristiana, traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. La actividad culminó con la repartición de monedas a los niños que se reunieron en el sector y que fueron donadas por la dirección del Mercado Municipal Centenario, que también apoyó este evento, que terminó pasadas las 13 horas de este domingo.